Hola, ¿me necesitas? ¿Necesitas un consejito de osito, de oso? Pues ahí vamos con él. Es el momento, consejo del día. Así que si se da una la vuelta para hablar contigo, yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Que conste. Venga, a ver si puedo echarte una manita. Nueva visión. Nueva visión. La nueva visión viene de un número 12 en el tarot, arcano mayor, carta del colgado. Carta del colgado que nos dice, siendo una carta eminentemente mental, parada obligatoria para dar un giro de 180 grados a una manera de ver la vida y de pensar. Nos dice la carta del colgado, máximo sacrificio respecto a aquello que ya en la vida no podemos seguir llevándonos, porque va a pesar en la mochila. Y hay que darle una vuelta. En el tarot de oso, muy bien hilado, en lugar de hacer alusión a la parada, han hecho de una manera mucho más potencial alusión a lo que viene después, ¿no? Ya es el momento de echar a andar porque hemos conseguido, a través de esta reflexión profunda, darle una vuelta de tuerca y tener otra manera de ver un asunto, de ver la vida, de verme a mí, o sea, dependiendo un poco de las etapas. A veces esta nueva visión tiene que ver con mi vida en global y a veces tiene que ver con algún tema en concreto, ¿no? Que me tenía ahí un poco estancado en mi vida. En cualquier caso, fijaros, aquí estaba la persona como medio tiradilla, que parece como el gusano y la mariposa que emerge detrás o el muerto y el alma que sale y se libera, ¿no? En cualquier caso, carta para todas aquellas personas que ibais ya arrastrados por el suelo, que no veíais color, que no os habéis encontrado bien, que habéis sentido que algo en vuestra vida estaba completamente estancado y que esa putrefacción, y perdonad por la palabra tan asquerosa, nos dejaba iniciar nuevas cosas, nos dejaba ponerle color a vuestra vida. Había ahí como una cadena que os echaba para atrás cada vez que vosotros intentabais levantaros, ¿no? Bueno, pues creo que es el momento de que la magia surta su efecto y que resucitéis, que transmutéis, que sufráis la maravillosa metamorfosis de entender que ahora ya viene lo bueno y que viene una nueva etapa. Hay aquí como un antes y un después, por eso después de la carta número 12 en los arcanos mayores viene el arcano 13, que es la muerte, ¿no? La muerte, me desgarro y me quedo en huesos, solamente mantengo mi esencia, mis pilares, mis valores esenciales, pero todo lo demás a lo mejor tiene que cambiar para yo poder renacer en una vida mucho más resplandeciente, en una nueva etapa, ¿no? ¿Esto puede doler? Puede doler, sí, puede doler, aviso. Pero el dolor muchas veces es eso tan necesario que nos va a permitir después saborear aquello que nazca, ¿no? Y aquello que sea amable en nuestra vida nos va a permitir valorarlo muchísimo más, ¿no? El dolor muchas veces es transformativo, muchas veces es pedagógico. Los mayores aprendizajes, los mayores puntos de inflexión en nuestra vida no están exentos de etapas de cierto dolor, ¿no? Es una pena que a través del dolor tengamos que aprender, pero muchas veces si no es a base de hostias, no nos enteramos de lo que la vida nos quiere decir. Nos está diciendo suavemente, casi casi que a nivel susurro, por aquí, por aquí y nosotros por allí. Hasta que, claro, nos da un tambaleíto y nos dice, a ver, ¿qué te estoy diciendo? Que por aquí. Y nosotros no la estamos escuchando y finalmente, claro, nos da el guantazo y nos dice, a ver, ¿qué te dije? Y te tira al suelo y te hace pupa, pero por fin te levantas y dices, ah, ¿qué era por allí y no? Y la vida te dice, pues claro. Pero bueno, en cualquier caso es agradecer porque era nuestra responsabilidad habernos dado cuenta mucho antes y haber actuado mucho primero para cambiar las cosas. Así que, enhorabuena porque vas libre de equipaje, porque estás recuperando tu energía para levantarte hacia el infinito, hacia las infinitas posibilidades que hay en tu vida. Recuerda que cuando estabas aquí casi que no veías perspectiva ni distancia. Desde esta corta distancia que tenías de tu mirada al suelo, tan caído, era muy difícil poder ver lo que venía en el horizonte. Ahora ya te abres a un universo benevolente que tiene para ti todo aquello que tú seas capaz de sentir que te mereces y de pedir con abundancia, porque eres maravilloso, maravillosa y te mereces lo mejor que la vida pueda darte. Ahora, con tus brazos libres, libre de equipaje, resplandeciente, con una energía maravillosa de renacer, puedes permitirte conseguir aquello que quieres, dirigirte hacia ese lugar que siempre quisiste y hacerlo sin miedo porque hemos dejado atrás una etapa que nos ha enseñado cosas y vamos hacia una nueva con la ilusión de un niño. A por ello, es tiempo de echar a andar, es tiempo de dejar de estar parado, es tiempo de dejar de perder el tiempo en tu vida porque creo que ya diste la vuelta de tuerca suficiente a tu manera de ver las cosas y ahora tienes que ir a conquistar un nuevo infinito. Así que, enhorabuena por esta nueva visión y que la vida te depare cosas maravillosas. Un besito.